El pueblo del Peñón de los Baños se encuentra en la Ciudad de México dentro de la demarcación de la Alcaldía Venustiano Carranza, a un costado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Terminal 1. Cabe destacar que dicho pueblo cuenta con las características e identidades que lo hacen único como se describe a continuación. Somos mito, se dice que el Cerro del Peñón es el corazón del príncipe azteca Copil, o Copili el cual le fue mandado a arrancar por el dios Mechica Huitzilopochtli. Somos historia, en el año de 1959 fueron encontrados los restos de una mujer con una antigüedad de 15.000 años. Aún se cuenta con aguas termales con grado medicinal que frecuentaban los gobernadores de la era prehispánica como el emperador Moctezuma, los emperadores Maximiliano y Carlota, el presidente de México Porfirio Díaz. Cuenta incluso con una capilla construida en el siglo XVIII que sigue de pie y venera a la Virgen de Guadalupe y al Cristo del Peñón. Evento cívico, con casi 100 años de antigüedad cuenta con la representación histórica de la Batalla del 5 de Mayo, evento que en el último año se ha propuesto por la doctora Claudia Seinbaum Pardo para que se eleve como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Cultura, con más de 160 años de existencia, se lleva a cabo por las calles del pueblo el que para muchos es el carnaval más grande y representativo de la Ciudad de México. En el año 2022 la doctora Claudia Seinbaum Pardo lo reconoció como patrimonio cultural y biocultural de esta misma ciudad. Tradición nacional, en el pueblo del Peñón de los Baños se encuentra el único panteón de la Alcaldía Venustiano Carranza y como cada 1º y 2 de noviembre se lleva a cabo celebraciones del Día de Muertos. Eventos populares. Territorialmente el pueblo del Peñón de los Baños es conocido como la Colombia Chiquita. Por eso sus tradicionales bailes sonideros y por ser la cuna de los más grandes exponentes de este estilo musical. Fiestas patronales. Celebramos tres fiestas patronales a lo largo del año iniciando inmediatamente con la fiesta de los Santos Reyes el día 6 de enero, posteriormente Nuestro Señor de la Ascensión Fecha que varea en base al calendario juliano. Cerramos con la fiesta de Nuestra Señora del Carmen 16 de julio. Deporte. Gracias al tener cerca al Deportivo Oceanía se lleva a cabo ya un tradicional torneo de fútbol organizado y participado principalmente por los habitantes del pueblo impulsando el deporte hacia nuestras nuevas generaciones. Eventos religiosos. Se hace cada año una peregrinación a la Basílica de Guadalupe y una representación durante la Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.